Te comería besos. No, déjate de juegos. Tengo mucho trabajo en el despacho y tengo que acabar con esto. Si quieres lo revisamos tú, Armin y yo y te lo llevamos después. No, tengo que cerrar ya los pedidos y entregar cuanto antes el informe de ventas a la junta. Que por suerte lo va a redactar Isabel. Que lo hace extraordinariamente. Estoy encantada. Sí, ya me contaste. Me alegra que tengas a alguien tan eficaz. Llego a tener a Elena o a Rosa en el despacho con esto del papeleo de exportaciones a Francia y no lo sacamos adelante tan rápido. Si es que sabe de todo. ¿Ah sí? Pues voy a tener que ir al despacho a conocerla. A ver, que de entrada puede parecer un poco seca. Pero nada más lejos de la realidad. Se puede hablar de todo con ella. Es muy culta. Sabe de libros, va a conciertos. Creo que nos vamos a llevar muy bien. ¿En serio? Pues ¿por qué no te vas a Madrid con ella en vez de conmigo? ¿A qué viene eso? No sé, tú dirás. Un poco más si me convences de que te has enamorado de ella. Uy... ¿Uy qué? Que estás celosa. Celosa. Celosísima. Marta, por favor, no seas tonta, ¿eh? No, eso eres tú. No podría fijarme en nadie que no fueses tú. Te has enterado de que estoy loquita por ti. Pero yo no soy ni tan inteligente ni tan extraordinaria como esa mujer. Sí que lo eres. Incluso más. Pero me falta esa cultura que tanto admiras. Vale, basta. Si estás hablando en serio ya no tiene gracia. Al final no puedes dudar de mí después de todo lo que hemos pasado. Marta, ahí... Ya lo sé, perdóname. Tienes razón. A mí tampoco me gusta tener estos pensamientos tan... tan feos. Ya podrías hablar de mí como hablas de tu secretaria. De mi secretaria puedo hablar libremente porque no siento nada por mi secretaria. Admiración sientes. ¿Ah, crees que a ti no te admiro? ¿Que no admiro que vayas siempre de frente con la verdad por delante? Eres la persona más valiente que conozco. Tan valiente no seré si me aterra que te aburras de mí. Lo que empieza a aburrirme es esta conversación que no tiene ningún sentido. Y me preocupa que por esta tontería... te amargues el día. Tú eres única para mí. ¿Lo sabes? No podría ocupar nadie a tu hogar. Voy a llamarte a tres cajas. Había una que estaba con los polvos y tal, que no se veía. Perfecto. Gracias.